hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecno toulouse nuestro canal de fotografía tecnología y vídeo estoy hoy de nuevo en la ciudad me he venido a granada capital para haceros un vídeo de paisaje urbano no es tanto street photography porque no vamos a hacer en principio aunque nunca no sabe uno no sabe lo que se va a encontrar por el camino pero en principio no vamos a hacer street photography sino que es paisaje urbano porque porque me ha apetecido sacar a pasear un objetivo que hace ya tiempos analicé en el canal os dejo por aquí ese análisis para que hagas un vistazo y que tengo en casa que me gusta mucho pero que uso demasiado poco y hoy lo voy a utilizar con vosotros y es este que tengo montado en mi sony a 6.300 es el tt artisan 7,5 milímetros f2 ojo de pez y un ojo de pez tiene muchas 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 connotaciones bueno hay quien dice que un gran angular hace bueno al fotógrafo mediocre yo creo que tienen parte de razón los que dicen esto y en cualquier caso como digo te da una perspectiva tan diferente se puede jugar tan diferentemente con esta distancia focal que merece la pena hacer el ejercicio de trabajar con ella os animo a que salgáis a la ciudad y juguéis con los angulares extremos y diréis hombre antonio si yo no tengo el 75 milímetros de tet artisan o cualquier otro pues como quieras que lo haga y hay una manera muy sencilla y es con este aparatito de aquí casi todos los móviles actuales desde hace ya un tiempo vamos yo creo que todos muy poquito tiene que haber que no lo tengan incluyen entre sus cámaras un angular extremo bueno pues si no tenéis un gran angular en vuestra cámara podéis utilizar ese gran angular extremo para trabajar este tipo de fotografía así que vamos a empezar desde ya quédate ahí porque empezamos bueno pues ya os estoy grabando con este primera persona con la pinza está que tengo que cambiar yo he buscado un accesorio que me puede valer para esto y vamos a trabajar espero que lo estéis viendo con el ojo de pez aquí presente si me vais a ver bien voy a tener que cambiar algo bueno por lo pronto vamos a empezar así a ver cómo ha quedado el clip que tenemos que hacer bueno en últimas que estuve trabajando con él fue el otro día para haceros el vídeo de fotografía de larga exposición entre una exposición larguísima a ver este objetivo es un objetivo manual con lo cual no tengo autofocus lo que importa no tener tener autofocus tengo que cambiar la apertura de diafragma aquí y el tiempo de exposición pues en la cámara vale de manera fijaros que la cámara no sé si lo estáis viendo no reconoce el efe que tengo puesto que tengo puestos f8 voy a dejar a f8 para trabajar en f8 y voy a jugar con la velocidad de obturación y ahí eso siempre que estamos en plena luz del día y no debe de haber problema entonces quiero sacar una foto de él la entrada al puente de los leones esta famosa de de aquí del puente de granada del genil y una cosa muy interesante de algo con estas líneas de fuga que van para que van directas para el centro es intentar pues centrar esas líneas de fuga voy a cargarme la regla de los tercios y todo eso al contrario voy a intentar que el centro de la foto sea exactamente el centro de la fotografía aquí podría venir bien un trípode lo llevo ya atrás pero yo que un poquito más de agilidad así que voy a ir bien sin trípode y voy a darle un poquito más de velocidad de obturación siempre le dejo según la medición de la cámara un poquito de su exposición porque me gusta más equilibrio el disparo y ahora ya a ver esperar el momento oportuno bueno ya he visto que la liga parda porque tengo el disparo a dos segundos aunque bueno ha quedado ha quedado todo bien pero bueno vamos a hacer una segunda toma y aquí los resultados luego los si cogemos a alguien en primer plano mejor a ver qué tal venga vamos a intentar otro más la gente le da vida a la foto vale yo creo que yo creo que tenemos una de estas nos vale enfoque no hay enfoque olvidados del enfoque el enfoque también es manual pero claro la ventaja de es con un 75 milímetros es que si lo pones a f8 como estoy poniéndolo yo a f11 como trabajé el otro día me parece que trabaja f11 así que ya mucho menos no de apertura de diafragma es que lo tienes todo enfocado o sea que no te tienes que preocupar porque esté o no esté enfocado porque lo vas a tener todo enfocado bueno seguimos más adelante porque además quiero llevarnos a un sitio bastante lejano de aquí y es que siguiendo un poquito la estela de hecho meter este vídeo en la me traído la correa esta y creo que me va a sobrar pero bueno meter este vídeo en la en la lista de reproducción de los miradores de granada porque mi idea es haciendo este vídeo llevaros a un sitio muy lejano no sé si voy a llegar porque está muy muy lejos y no sé si voy a tener ganas de patearme tanto la ciudad porque así ir al otro extremo de la ciudad hasta el último mirador más que interesante que podría enseñaros de la ciudad y ese cómo se ve la ciudad cómo se ve la alhambra desde la abadía del sacromonte pero bueno no sé si llegaremos o no por lo pronto avanzamos por la ciudad y seguimos trabajando con el 75 milímetros la fuente de las granadas fijaros que estoy súper cerca de la fuente para poder tener el ángulo es tan extremo que para tener una toma interesante estoy pegadito a ella hoy nos favorece el día y es que tenemos un día medio nublado en granada en pleno agosto lo cual pues es de agradecer porque teniendo nubes en el cielo primero tenemos más posibilidades de jugar con sombras y con luces y segundo el cielo no es un plato azul y ya está que yo entiendo que para la gente del norte que venga a visitarnos aquí a granada pues le parecerá muy bonito pero para los que vivimos aquí de verdad a veces digo me gustaría tener una nube enganchada a un acuerdecito y podemos llevar enganchada para poder ponerla en las fotos porque no hay manera de sacar fotos con nubes en esta ciudad en verano vale aquí tenemos la virgen de la angustia es el templo más una de las templos más importantes de la ciudad y normalmente no lo saca en foto porque cogerlo entero un poco difícil con un angular como este fijaros qué efecto más extraño podemos hacer pero más por eso efectista y queda genial muchas veces me decís oye dime los valores que estás poniendo de fotografía bueno pues fijaros ahora aquí como estoy en medio de la arboleda de del paseo de la carrera de la virgen y no hay mucha luz por el tema de que está medio nublado como os he dicho he abierto a 5,6 y voy jugando de nuevo con el tiempo no olvidéis poniendo en pantalla los valores exactos pero es así al en 5,68 y el tiempo pues lo que me dé para tener un tercio de paso o medio paso de su exposición que es lo que como suelo yo trabajar en cuanto una cosa importante que se me ha movido por cierto en cuanto a el enfoque aunque es muy difícil sacar una toma desenfocada con este objetivo sí que tenía un problema técnico que creo que lo van a lo dije en el análisis y si no lo dije malo pero sí sí que lo dije y es que si tú enfocas a infinito a ver que esto vaya medio bien si tú enfocas a infinito pues no vas a enfocarlo todo cuando sería lo lógico ahí hay un error de construcción que hace que en el infinito todo esté un poco emborronado así que digamos que el infinito en este objetivo es el 1 enfocar a un metro y ahí te aseguras que todo va a estar enfocado así que ahí es donde lo tengo puesto estoy como tanto otras veces en la fuente de la batalla y voy a hacer una foto de la fuente de la batalla pero aquí en el encuadre totalmente diferente jugar trabajar con un ojo de pez hace que tú encuadres que tu forma de trabajar sea totalmente diferente por lo pronto aquí voy a disparar a f8 voy a darle un poquito más de velocidad de obturación porque quiero que el cielo me salga como debe de ser o sea que tal que así y qué pasa con este tipo de encuadre para lo que pasa que te hace cambiar por completo la forma de trabajo y aquí es donde entra la gente que dice que un gran angular hace buen fotógrafo al que es mediocre porque el efecto del ojo de pez es tan efectista valga la redundancia que un lugar que conocéis para otros vídeos podéis pasar por el canal y tener mil tenéis mil vídeos de este lugar y que bueno pues tiene su foto pero jugando con la gente que hay alrededor y demás pues aquí jugando solo con la fuente y con lo que tiene alrededor podemos sacar una foto digamos súper espectacular sin tener que complicarnos mucho la vida bueno pues eso es uno de los secretos del ojo de pez saber jugar con él porque las deformaciones que genera pueden ser muy interesantes o pueden ser un auténtico desastre hay que trabajarlo hacer un par de sesiones previas a cuando tú quieres sacar la foto que quieras con él porque de primera os voy a decir que yo lo primero que hice con el gran angular es decir pero con el ojo de pez pero dije bueno esto no no es para mí no no sé manejar pero ahora ya así que le tengo tomado un poquito el manejo y la verdad es que el efecto que genera es súper espectacular bueno puerta real el centro neurálgico de granada y voy a hacer una fotito aquí hoy voy a cambiar la visión de la cámara sin carrera voy a hacer una fotito aquí siento el vaivén que tiene la cámara está al acercarme yo pero parece que no lo puedo remediar mucho he cambiado vamos a abrir un poquito más no mucho más pero aunque no me desagrada la foto que acabo de hacer porque ya digo que el cielo ayuda y la iluminación ayuda no está mal para hacer fotos de paisaje urbano hoy pero remito a las que hice el otro día corresponde alguna por aquí el otro día cuando se estuvo hablando de del vídeo dice que el vídeo con los filtros n de en la ciudad para quitar a la gente para convertirlos en fantasmas o se hizo alguna foto también que creo que pues alguna al final os la pondré por aquí de larga exposición con este con este objetivo y quedaron a mí me gusta me gusta como quedaron y por eso las pongo por aquí lo remito a ellas es otro otro punto aparte no va a hacer fotografía de la ciudad pero nocturna con el 7,5 milímetros plaza del carmen y fue una zona que yo nunca suelo sacar a no sé si hacer una toma a mí lo que me pasa con este objetivo es que me gusta hacer tomas muy simétricas y luego digo voy a buscar otro encuadre pero al final me voy al simétrico no es un edificio como en el ayuntamiento que tenéis aquí delante a mí me pida grito una foto simétrica de este tipo así que vamos a hacerla sin más remisión estamos aquí estamos f8 estamos donde tenemos que estar ahí bien y si me voy para atrás tenemos aquí en el suelo el escudo de la ciudad lo podría sacar claro que lo podría sacar genial fijaros qué tontería moviéndose unos metros para atrás consigo uno quizá una toma mucho mejor de lo que esperaba a ver qué tal pues yo creo que bien pero igual esta toma es mejor en vertical vamos a intentarlo en vertical eso me da pie a acercarme un poquito más aquí ahí genial luego toqueteando un poquito yo las fotos que voy a poner ojo nada de son historias van a estar reveladas ya lo digo yo que ya sabéis que yo no soy muy de revelados locos pero sí que voy a revelar la foto vamos no voy a a editarla y a convertirla en otra cosa pero sí revelarla así que las fotos que voy a encontrarse están reveladas y no pensaba pasarme por virrambla pero no sé qué hacer no vamos a seguir camino porque si no no llegamos a donde quiero llegar si me seguís a menudo y sobre todo mi vida de sabe que esto encuadre con la fuente en primer plano y la real chancelería de fondo es un encuadre que uso muchísimo bueno pues vamos a trabajarlo con el 7,5 milímetros y veremos que la situación es totalmente diferente aquí si va a intentar jugar con la regla de los tercios de dejar en un tercio la fuente y casi en el otro tercio la real chancillería y es el efecto extrañísimo que tenemos en esta toma esta parte de la toma con la fuente deformada pero que creo que queda queda guay y merece la pena esto cuando la edite yo creo que va a quedar muy bien foto de la real chancillería si nos movemos por aquí no sólo saca la real chancillería sino que saco todo como veis a f8 que ha cerrado un poquito pero voy a hacer un disparo más rápido porque tengo mucha luz hoy y la foto pues oye ni tan mal saco en la esquina hasta yo creo que era santana y la torre la vela madre mía lo saco todo esto a los 7,5 milímetros es una locura me ha molestado un poco la bueno a ver la maquinita está de la de la limpieza que ahora mismo sí que me está molestando en el sonido molestarme molestarme en el tema de de la foto no me molestaba tanto porque lo que quiero es sacar cosas que están en la ciudad entonces si está ahí pues está limpiando ya está lo mismo que desde aquí se puede hacer una foto muy chula de santa ana la voz de la y la gente en la terraza creo que es un conjunto curioso donde está sacando la vida de la ciudad y el monumento y con ese efecto barril ese efecto ojo de pez que hace que la foto se te vayan los ojo a ver a todas estas fotos las ponen en instagram que no estoy pensando ni estarán con atención de la foto porque como vais casi todas las haciendo en horizontal porque a mí este este efecto me me gusta más en horizontal y la gente se queda mirando porque ese efecto de barril hace que te quedas mirando y y y y y y y Oh, 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 we're doing what we want, we don't feel it oh a ver un poquito en alpilar del toro, que viene bien, a ver si no mancho la cara Ya sabéis, no sé si lo pone por ahí, pero si venía Granada, al lado de la Santa Ana está el pilar del toro y aquí se bebe agua perfectamente. Pues no pone nada de agua potable, pero siempre lo ha sido, o sea que sin problema. Ya veis que rinconcitos tiene Granada, fijaros que ahí está la carrera del Larro, que es donde he paseado muchísimas veces y allí enfrente está el barrio del Albaicín. Pero yo estoy en un trocito de barrio, la verdad es que no sé cómo se llama este barrio, que está al otro lado del río, en la carrera del Larro, en la misma colina de la Alhambra. De hecho, si tiráramos para acá, bueno, pues nos estrellaríamos contra el bosque de la Alhambra, no podemos subir, pero allí arriba lo que está es la Alhambra. Y hay cuatro rinconcitos aquí, como habéis visto, realmente espectaculares, realmente preciosos. Y por eso he querido echar por aquí, ahora ya he seguido adelante hasta San Pedro y San Pablo, que es aquella iglesia que habéis al fondo. Y ya aquí tiene poca salida, así que voy a bajar. Estas subidas y bajadas son espectaculares para hacer fotos. Si pillamos a alguien aquí, además, son realmente bonitas. Los tomo. Hola. Espectacular, espectacular. La subida y bajada. Aquí se pueden hacer miles de fotos. Efectista, sobre todo, jugando con el 7.5, como voy yo hoy. Oye, tiene un problema esto. Tiene un problema esto, y es que, como yo cojo la cámara así, cuando la voy transportando, pues tiene el problema de que sin querer, a veces cambia los parámetros. Y es un problemilla. Hay que acostumbrarse a cogerla mejor así y así no toquetea mucho el objetivo y no cambia los parámetros. Como además es manual totalmente, el objetivo no le da información a la cámara de la apertura de diafragma que tengo, ni del enfoque. Pues el enfoque, bueno, el enfoque con el focus picking sí que te das cuenta, ¿no? Pero si no, no. Pues puedes estar cambiando la apertura de diafragma sin darte cuenta y la cámara no te lo va a archivar en la pantalla. Así que tienes que tener cuidado con eso. Detalles a tener en cuenta cuando uno está trabajando con un angular extremo, un ojo de pez como este. Uno, esa deformación extrema que tiene la podemos magnificar o minimizar, dependiendo de cómo tomemos la fotografía. Entonces, eso ya es decisión nuestra. Y dos, una precaución que ya me ha pasado y le voy a poner aquí el ejemplo. Acabo de parar, que no estaba grabando la cámara en ese momento, en la portada del Museo Arqueológico de Granada, que es un palacio renacentista precioso, y quería hacer una foto con gente pasando por delante de la puerta. Bueno, pues en el último minuto, en el último segundo, mejor dicho, el pie de una persona se me ha metido en el encuadre, que creo que lo puedo quitar fácilmente con postproducción y ahí os pondré la foto original y la postproducción para que veáis que desaparece el pie. Pero el pie se me ha colado. O sea, es tan amplio el ángulo que da que se nos puede meter algo en el ángulo, o sea, en la foto, en el encuadre, mejor dicho, que no queríamos que saliera. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Bueno, ya estamos en el Paseo de las Tristes y os digo una cosa, gente, me parece que vamos a hacer aquí alguna foto y vamos a ir despidiendo el vídeo desde aquí. Y esa idea que yo tenía de llegar a la abadía del Sacromonte, que hombre, no sé si lo va a captar la cámara, pero ese edificio que está allí, donde está aquella grúa enorme, esa es la abadía, está todavía muy lejos, así que creo que lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿eh? Bueno, gente, pues desde al lado del río Darro, en un paseíto un poco escondido, que es la continuación del Paseo de las Tristes, voy a despedir este vídeo, porque eso de llegar hasta la abadía me parece que se me va a hacer un poco complicado, demasiado lejos. Me he entretenido demasiado jugueteando con este objetivo, con el 7,5 milímetros ojo de pez de Tet Artisan, y no me llega, no me llega. Así que lo dejamos para otro futuro vídeo, que sin duda lo tiene que haber, en el que pues haremos un paseíto un poquito más rápido, un poquito más ligero, porque si no lo llego, hasta llegar a la abadía para hacer desde allí una foto de un buen mirador de la Alhambra, quizá no con este objetivo, no es el más indicado para eso, pero sí con algún otro que tenemos por ahí. De hecho, si lo puedo dejar para una tarde, para hacerlo, hacéroslo por la tarde, será mucho mejor, porque la vista bonita sería con el atardecer, que se pone por allí el sol, y desde la abadía tendríamos la Alhambra y el sol de atrás poniéndose, así que lo haremos, lo haremos así. Poco más en este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de algo. Las dudas que tengáis, las observaciones que queráis hacer, abajo en los comentarios. Por supuesto, si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando en suscribiros, y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí, en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo en Tecnatulus. Gente, ¡hasta la próxima!